A las 11 de la mañana del 25 de noviembre, el Gobierno local y los grupos de concejales de la oposición se reunieron en la Plaza de España junto a representantes de empleados públicos, agentes de las fuerzas de seguridad y otros colectivos para rendir homenaje a las víctimas de la violencia de género. Un acto idéntico al que se repetía por toda la geografía del país. En el que tenemos que seguir reivindicando y recordando con tristeza el fallecimiento de estas mujeres, un fallecimiento que lógicamente no tiene ningún sentido y personas que tenían proyectos de vida por delante y que han sido truncados por la muestra más extrema y más radical del machismo. Por lo tanto, mientras esto por desgracia siga ocurriendo, Alcázar de San Juan seguirá reivindicando el final de esta cirugía. La alcaldesa también expresó el compromiso institucional con la lucha contra la violencia y el apoyo a las víctimas que se canaliza mediante el trabajo del Centro de la Mujer y del Departamento Municipal de Servicios Sociales. Ayudar, proteger y dar amparo a todas las víctimas de violencia de género, al igual que a sus hijos, que a esos menores que también son víctimas, y no diré indirectas, sino directas, de esta propia circunstancia que la sociedad actual tiene y que habría que erradicar lo antes posible. Este año ya van 42 víctimas mortales por violencia machista, la última de ellas en la víspera de estos actos, el 24 de noviembre. Y son más de mil las que se contabilizan desde que se comenzó a llevar una estadística en 2004.